de la ciudad de Haití. Felices de que continúen con nosotros. La noticia principal de los últimos días ha sido Haití y hay un grupo de autoridades estadounidenses que está visitando desde ayer ese país que está bastante encendido a nivel de violencia, de crisis, y ellos han ido para analizar el tema de la ayuda que han solicitado también la situación del cólera y de violencia. Es el Departamento de Estado también quien ha anunciado restricciones con relación a las visas de políticos vinculados a bandas armadas y también miembros de bandas. El vocero del Departamento de Estado informó que esa medida también es para organizar esa amenaza que existe latentemente en Haití y están bloqueando el apoyo humanitario. O sea, por un lado está el tema de la cancelación de estas visas y por el otro está la visita. Ahora mismo hay un grupo de siete u ocho autoridades estadounidenses estudiando la situación de Haití. Sí, Rosa, sabemos que es una situación muy delicada que atraviesa Haití, quizás la crisis más grave que ha vivido en los últimos veinte años desde el golpe de Estado en contra del presidente Jean Bertrand Aristide. Y como tú dices, ayer llegó a territorio haitiano Brian A. Nichols, que es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, para reunirse con autoridades. Incluso ayer mismo se reunió con los miembros del denominado Grupo Montana, que son empresarios, organizaciones civiles, que están tratando de buscar alternativas, buscar salidas e impulsar la celebración de elecciones, porque como todos recordamos, Haití no tiene presidente desde el magnicidio de Jovenel Moïse hace ya más de un año. Y por el otro lado, tenemos también la crisis de seguridad. Ayer, como tú mencionaste, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa e inmediatamente Ned Price, el vocero del Departamento de Estado, dijo allá en Washington, en una conferencia de prensa, que en este momento están haciendo un listado de aquellos funcionarios o personas que están vinculados, que han apoyado de alguna manera, ya sea financieramente o con el envío de drogas o armas a las bandas haitianas para entonces no darles visa o cancelarles las visas que ya tienen a ellos y a sus parientes. Así es. ¿Duria? Así mismo es. Y bueno, también de lo que forma parte de estas nuevas conversaciones desde ayer que se van, que se están ya llevando a cabo durante estos días, es la presencia como mediador del CARICOM, que son los países del Caribe, para ver de qué manera ellos pueden lidiar estos acuerdos, estas posibles soluciones, aunque bastante complicadas que está la situación, puedan desprenderse de estas reuniones. Supuestamente tienen un acuerdo para hablar con los sectores civiles, con las organizaciones políticas, con el propio primer ministro Ariel Henry, y también con el grupo Montana. Cuatro sectores que son los decisivos ahora mismo con la decisión de Haití, y mientras tanto, la escasez, la escasez en todo el sentido, el freno para conseguir combustibles, ya obviamente tiene días causando estragos, y a eso vamos a sumar la terrible situación sanitaria, con la enfermedad de cólera, que sigue acabando en este país, ya van 16 muertes, hasta donde se tiene entendido, y bastantes infectados, y obviamente nosotros tenemos que poner un cierto freno y control de este lado de la frontera. Y la realidad del cólera, nunca la sabremos, por la situación actual que hay en Haití, de violencia, porque la gente le da miedo ir a los hospitales, hospitales que además no en su totalidad están prestando servicio desde siempre, la salud ha sido un lujo en Haití, por eso hemos tenido tantas parturientas que vienen a este territorio a parir, y que esas bandas se convierten en verdaderos imanes de atracción para traerlas para acá, porque en Haití la salud es un verdadero lujo, algo tan sencillo como un parto, cuesta cientos y miles de dólares. Entonces, el tema de los 16 muertos, de la cantidad de afectados, nunca sabremos la realidad, porque ellos no tienen condiciones algunas para poder cuantificar el verdadero daño de esa enfermedad, pero escuchemos, también el canciller de la República Dominicana se refirió nuevamente al tema haitiano, así como el vocero del Departamento de Estado. Con esta restricción de visas estamos enviando un mensaje claro, de que a aquellos que proveen apoyo a las bandas callejeras y otras organizaciones criminales con recursos financieros y otras formas de apoyo material, incluido el envío de armas y drogas, no son bienvenidos en Estados Unidos. No se trata de una fuerza de paz de Naciones Unidas. La solicitud pide fuerzas armadas bilaterales. Los países que estén dispuestos a apoyarles, aún tienen que determinar el marco legal internacional. Lo veíamos ayer, el canciller Roberto Álvarez estuvo en un almuerzo, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, y él aclara, para aquellos que lo dudaban y pensaban, porque lo hemos visto mucho en la prensa, incluso alguien llamó el día D, esperando que haya una intervención militar a Haití, está una fuerza de pacificación. Estados Unidos, por ejemplo, ayer explicaba el vocero del Departamento de Estado, de Estados Unidos, que ellos ya han enviado asistencia para apoyar a la policía en cuanto a sus mecanismos de seguridad, para tratar de reducir el control que tienen las bandas armadas de ciertas regiones de Haití. Lo mismo Naciones Unidas, en este momento, está haciendo consultas con todos los países miembros, para ver a aquellos que están dispuestos a enviar ayuda, pero es una ayuda de pacificación. Y por el otro lado, también recordemos que la semana pasada, Estados Unidos, México y otras naciones presentaron un proyecto de resolución para prohibir a nivel global el envío de armas de cualquier tipo a Haití, para que estas bandas armadas, que ya de por sí son bastante peligrosas y tienen el control de ciertos territorios de Haití, hacen secuestros, homicidios, destruyen, bloquean calles, están afectando el comercio, el flujo de bienes, para que estas bandas no continúen armándose.